No gana nadie no le vaje, el buri sobre sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que al nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El buri sobre sale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que al nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!